Hay una frase que se escucha entre los mexicanos, que es el coronavirus es pasado, el COVID es pasado. ¿Es tan así? Matías Reis es argentino, hace muchos años vive en México. Estás en vivo. Matías, ¿cómo te va? Héctor, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando bien? Sí, perfecto. Y te vemos caminando por la calle. ¿Por dónde andás? Estoy en una zona que se llama, estoy en Ciudad de México, una zona que se llama Coyoacán. Pues sí, ahí te escuchaba perfectamente. El COVID es pasado. Es una frase que se repite. Digamos que ya estamos en una normalidad muy similar a la que vivíamos antes de la pandemia, con algunas medidas todavía, pero ya con un semáforo verde, como se le dice acá, habilitado. Y de nuevo a las actividades. Vos vivís en la Ciudad de México, que es un lugar que está hiperpoblado. ¿En qué ejemplos que me puedas dar de la vida cotidiana ya se vive la normalidad o la nueva normalidad, para ser exactos? ¿En qué ejemplos? Tiro algunos tópicos y vos completalos. El subte, el metro, el viaje en transporte público, el centro de la ciudad, locales comerciales, el ocio, el entretenimiento. Se viene para México un mes, que si no es el más potente después del mes de la independencia, es este, porque se viene la fiesta del Día de Muertos, ¿no, Matías? Exactamente. Se viene la fiesta del Día de Muertos en noviembre, el 2 de noviembre, falta ya muy poquito. Ya se ven algunas decoraciones en algunos lugares. Y lo cierto es que uno puede ir a un restaurante, puede ir a un cine, puede ir a una fiesta. Ya los eventos ya se están haciendo, ya la gente baila en la pista, en los salones. Digamos que, por una cuestión de consumidores, ya hay mucha gente que tiene el cubrebocas, el barbijo. Pero lo cierto es que aquí ya van por la tercera dosis de vacuna. Ya se activó la fase de la tercera dosis. Entonces, bueno, ya hay mucha gente que se está vacunando con la tercera dosis que le toque. ¿Qué pasa con el empleo informal en México, que fue uno de los puntos más complicados con los que el gobierno de López Obrador tuvo que lidiar en el sentido de eran personas que no podían, por una cuestión lógica de que si no trabajaban no comían y si no comían se morían, no hicieron quizá las cuarentenas o las restricciones y trataban de imponer el carrito, no sé cómo le llaman ustedes allá, pero el carro con la comida ambulante. ¿Esto ya volvió a explotar? ¿Vos caminás por la Ciudad de México de día y tenés puestos por todos lados? Sí, totalmente. La economía informal está activada. Digamos que de alguna manera fue la que menos frenó. Pero, por ejemplo, ahorita estamos pasando por un lugar de comida donde vemos a la gente. Este, aquí, por ejemplo, estamos... ¡Eso! ¡Esa! ¿Qué están...? Allá son dos horas menos, ¿no? ¿Once y media de la noche? Dos horas menos, exactamente. Son dos horas menos. Este... Pero si te fijas, o sea, tenemos tres personas, ninguna ya con cubrebocas. Claro, claro, claro. ¿Qué era eso? ¿Una taquería, puede ser? ¿Era eso que mostraste? Sí, justamente lo que estabas haciendo, hincapié, en esta economía informal. Es un puesto de tacos en la calle. Es una taquería que ya está cerrada, pero cuando cierra, abren un puestito ahí, porque ya, bueno, evidentemente gente de la zona sabe que ahí tiene los tacos. Cuando cierra la economía formal, entra la economía informal. Escúchame, ¿y cómo se manejan? Porque no quiero ser a fiestas, yo entiendo todo, ¿eh? Porque del otro lado nos pueden llegar a decir, bueno, pero esta gente tiene que comer, sí, también tenés del otro lado el mostrador, el tipo que paga impuestos, que te dice, che, escúchame, yo no es negocio, yo tengo que pagar impuestos, esta gente cobra más barato el taco. Ese tipo de situaciones con las que estamos acá ya acostumbrados a ver, sobre todo con el tema manteros y esas cosas. ¿Qué pasa ya? ¿Cómo se resuelve? ¿O no hay ese tipo de grieta? Sí, hay ese tipo de grieta. A ver, convengamos en esto también. Argentina tiene mucha similitud con México, México tiene mucha similitud con Argentina. Tenemos los casos también donde de repente lugares donde llega la policía y termina rompiendo, llevándose los tacos. Hay un montón de videos que están grabados, que están en la red, donde vemos canastas enteras de tacos que caen en la calle y la gente que trata de alguna manera de ayudar a quien está trabajando. Lo cierto es que la economía informal, de alguna manera, sí, está quien dice, pues yo pago impuestos y quiero mantenerlo porque otra persona que no los paga y puede, literal, ¿no? Me hace una competencia desleal, por llamarla de alguna manera. Eso existe aquí también, ¿eh? Oíme, México, además de Estados Unidos, al margen de ser países limítrofes, son, si se quiere, no sé, lo voy a titular, corregime Matías, vos que viajás mucho a Estados Unidos, tenés más información que yo porque la vivís. Pero para mí, a mi modo de ver, quizá periodísticamente hablando, México y Estados Unidos son los países del entretenimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estados Unidos es el país de la magia, Disney, el entretenimiento, el espectáculo, el cine, los tanques y México, igual para la comunidad latina. ¿Es así? Digo, ¿se reactivó el espectáculo en todo sentido? ¿Hay festivales? ¿Hay eventos masivos? Sí, hay eventos masivos, pero hay que quede atorado en el medio del tráfico. Dame un segundo. Sí, dale, acomodate, quédate quieto si querés. No sé si te estás llegando tarde, ¿estás llegando tarde de alguna cita, no? No, 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 estaba buscando. Decí la verdad que yo te conozco, ¿eh? No, 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 estaba caminando sin lugar para mostrarles que hay un poquito más de movimiento. Sí, el espectáculo se reactivó, las obras de teatro ya están activadas, ya vemos carteleras en lugares donde antes veíamos las carteleras vacías, ahora ya están con carteleras de los nuevos espectáculos que están por venir, muchas obras de Estados Unidos también están por llegar y de hecho muchas obras que quedaron pendientes antes de la pandemia, como por ejemplo Aladín que iba a venir a México no había venido y ahora ya la están reactivando. Vos tenés una faceta súper colorida, le vamos a contar a la gente, además de, sos argentino, hablás en neutro, porque ¿cuántos años hace que ya estás en México viviendo? Ya son nueve años. Bueno, y además te dedicas al mundo del espectáculo, por eso te hago estas preguntas porque vos lo sabés, trabajás en televisión y sos, a ver, un animador que hace como un poco de todo, ¿no? Nos contás un poco de tu vida en México. Cuando te fuiste de Argentina, ¿llegaste a México tenías trabajo o lo fuiste a buscar? No, no tenía trabajo, de alguna manera llegué a probar suerte, con una mano atrás, una de adelante, con dos maletas, una de ropa, una de magia, y es un país muy noble. Vamos a contar a la gente, sos ilusionista, mago, ¿cómo te definís? Sí, ilusionista, showman ilusionista. Bien. Y bueno, llego acá y empiezo a probar suerte, a tratar de ver para dónde, y el primer lugar que me abrió las puertas fue Televisa. Llegué literal golpeando la puerta de los canales y tratando de que te den una posibilidad, ¿no? Oye, escúchame, mira lo que hago, te hago una magia, te hago, déjame ver, a ver de qué forma. Y me empezaron a abrir las puertas de a poquito. Y bueno, llegué a cumplir el objetivo o el sueño que puede tener un artista en base a la televisión, en tener su propio programa. Me dieron mi propio programa en una cadena de acá que es muy importante, que es TV Azteca, Héctor, ¿la conoces? Sí, sí. El hecho del idioma, del neutro, me jugó muy en contra, ¿no? Al principio, porque los argentinos sí, tenemos un acento como muy marcado, muy fuerte. Entonces, bueno, había que neutralizarlo un poquitito. ¿Qué te voy a explicar a ti, Héctor? Pero, digamos, porque la gente que quizá nos está mirando, dice, pero que te olvidaste de hablar con el acento argentino, no, olvidemos que olvidás, pero lo que pasa es que para trabajar y para dirigirte, en este caso al mexicano o a cualquier persona que viva en Latinoamérica, se utiliza este neutro, ¿no? Claro, no, me estás escuchando bien ahí, sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, no, en realidad lo cierto es que, a ver, para mí el neutro es una herramienta. Yo te puedo hablar en argentino perfectamente, es más, seguramente, si continúo hablando así contigo, en dos minutos voy a estar hablando argentino al mil por mil, ¿no? Para mí es un trabajo el hecho de tratar de hablar neutro, de que, bueno, no perder esa costumbre, las reuniones en neutro, los programas de televisión en neutro, y de alguna manera también el mexicano agradece esta cuestión de que tratas de hablar como nosotros, ¿no? Ellos te dicen, bueno, tratas de meter algunas palabras que son las que nosotros habitualmente decimos. Es como cuando llega a Argentina un cantante de Estados Unidos y te dice, hola, Buenos Aires, amo Buenos Aires, y la gente explota. O sea, los argentinos somos muy agradecidos con eso y acá pasa lo mismo en el tono neutro. Oye, me hay una faceta de lo duro que es el hecho de quedarse en México sin tener los papeles. Vos viviste, bueno, no sé la experiencia que me quieras contar, porque en los últimos días aquí hablamos de muchos migrantes que cuando se cumple el plazo, contanos eso cómo es, en qué momento empezás a ser ilegal en México, y lo que yo tengo entendido que sus leyes migratorias son fuertes y severas y no hay posibilidad de convencer a nadie. O sea, te mandan de vuelta, ¿no? O te meten preso. Sí. Bueno, de hecho, el punto es así. Cuando uno llega primero a México, puedes llegar como turista perfectamente, tienes un tiempo para llegar, o sea, para permanecer en el país, que son 180 días. Una vez que se vence ese plazo de 180 días, lo que va a pasar acá es que de alguna manera pasas a ser, no es ilegal la palabra, pero estás, cuando sales tienes que pagar una multa. Entonces pagas una multa por haberte quedado más tiempo y sales del lugar sin problema. El tema, sí, las leyes migratorias son muy fuertes. Entonces hay también unas ciertas irregularidades dentro del sistema. De hecho, justo ahora me hacen mención a esto. Estamos viviendo un tema que me pega muy de cerca con un gran amigo que está preso, está detenido en una provincia, como decirte, de Ciudad de México, podría llegar a ser de Argentina, de Buenos Aires, podría llegar a ser como Chaco. Bueno, estamos más o menos a esa distancia de Nuevo León y está pasando por un momento migratorio donde se le venció, no pudo llegar a Argentina porque estaban todos los vuelos parados y está preso hace 45 días en el Instituto Nacional de Migraciones en Nuevo León, es como una cárcel. Viajé hasta allá, lo fui a visitar, fui a llevarle elementos de higiene y todo y estamos esperando que también, bueno, el consulado argentino tome medidas sobre esto y que pueda echarnos la mano para que pueda salir de ahí. Qué fuerte. A ver, para entender el tema, ¿este chico viaja a México de vacaciones? Sí, viaja a México de vacaciones, llega la pandemia, quiere viajar a Argentina, los vuelos están cerrados, quiere hacer una extensión de su permiso como turista, se encuentra con que las oficinas aquí también están cerradas y no puede, o sea, no puede ni irse ni hacer esa extensión de permiso como turista. Él no estaba trabajando en México y en un momento toma un micro para ir a conocer Monterrey y en ese momento llega, literal, entra a Migraciones al micro, empieza a pedir los documentos y él queda, le dice, bueno, le muestra el pasaporte y le dice, no, se acaba de vencer tu visa, sí, bueno, no puede salir porque en Argentina los vuelos están cerrados y en ese momento lo suben a una camioneta y se lo llevan preso, está preso hace 45 días. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, una sumatoria en este caso de eslabones, de fatalidades, porque todo ocurrió en el contexto extraordinario también de la pandemia, ¿no? Sí, y eso es lo que estamos pidiendo, bueno, también ver a ver de qué forma se puede llegar a entender eso y bueno, si tiene que regresar a Argentina, que salga o, pero bueno, no puede estar detenido, ya estamos ahí trabajando con abogados y viendo a ver de qué forma damos respuesta, ¿no? Qué locura, ¿eh? Bueno. A ver de cómo lo podemos ayudar. Ojalá que se pueda solucionar. Matías, te quiero agradecer este contacto con nosotros en vivo. ¿Nos mostrás un 360? ¿Podés cambiar la cámara? ¿Un cámara frontal y un 360 grados donde estás parado? Claro. A ver, a ver. Voy a voltear. A ver. A ver si me toma la cámara y si no lo hago así. Sí, hácelo así. A ver, a ver, ¿dónde estás? Exacto. Estamos en la unión de dos avenidas, que se llama División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, en un lugar, en un barrio turístico dentro de la Ciudad de México. Vemos bancos que son importantes, cadenas aquí de pizzas que están abiertas, la tiendita del barrio que también está abierta, el bondi, el bondi, nuestro bondi, en este caso el camión, así se le llama, de Ciudad de México, y el tráfico. El tráfico nunca falta, sea la hora que sea, en México siempre hay tráfico. Todo el tiempo hay tráfico. Qué bárbaro. Es buena. Una nochecita que ¿en qué temperatura estarán? Yo creo que estaremos, ya no tengo el exacto aquí, pero estaremos en unos 19, 20 grados. Linda noche entonces, linda noche. Matías, ponete si querés vos de nuevo, te quiero saludar. Primero agradecerte como siempre el contacto en directo. ¿Algún saludo a alguien que pueda estar mirando? A la familia, que seguramente está mirando, como siempre, Canal 26. Y a ti, mi querido Héctor, a ver cuándo te tenemos por acá de nuevo. Pronto, pronto. Escúchame, ¿me podés ponchar a mí, Fernando, que lo quiero saber? Quédate quieto un toque, Matías, que te quiero decir algo y ya te saludo. Pero quiero decirte algo. ¿Podemos ponernos a los dos? ¿Podés ponernos a...? Ahí está. Porque yo quiero tu peinado, pero te lo estoy tratando de copiar ya hace mucho tiempo y no me termina de quedar igual. Me decís como... ¿Qué le digo al peluque? ¿Qué canoso que estás, querido? ¿Estás más canoso que yo ya? Sí. Bueno, me lo platino ahora un poquito, ¿eh? Ah, le agregás vos. No, escúchame. ¿Qué le digo al peluquero cuando vaya? Porque ¿cómo haces para que te quede ese efecto? De cortito a los costados y el pelo así tan jopudo. Jopudo, ¿cómo le tengo que decir para que me quede así? Corte acá con la número dos, señor peluquero, y acá espere que me crezca. Y ahí cada vez que vas, corte acá, pero arriba no me toque. Solamente desjunte un poquitito. Perdón, pero arriba no te lo tocas, ¿seguro? Porque yo el otro día fui y me hizo macana el peluquero. Me lo cortó de más. Ahora lo dejo crecer. Pero arriba nada de nada te recortan. No, 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 no. No, a lo sumo un poquitito cuando se van algunos para el costadito. Ahí le meten el corte a los rebeldes. Pero vos le pones cera al pelo. ¿Algo le pones? Sí, cera, sí, sí, cera. Siempre cera. Nunca gel. Héctor, el gel ya quedó en los años 90. Ahorita es cera. Lo voy a tener en cuenta porque me está faltando ahí tu secreto. Matías, ¿cómo te siguen en redes sociales? Matías Reis como Carrera. Matías Race. Ahí me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en todos lados. Gracias, Che, por estar con nosotros. Un abrazo. Un placer enorme. Gracias, Héctor. Cuídate mucho. Igualmente. Chau. Estábamos en vivo en México a la una de la mañana con 42 minutos. Y ahora vamos a cambiar la información para ir a África. ¿Y qué ocurre con la vacunación? A ver, el debate está planteado desde este lugar. ¿Sirve? ¿Vale la pena? ¿Vale el esfuerzo?